Estamos abocados acá en el cierre de esta jornada del ABP, del proyecto de aprendizajes basados en proyectos, al que denominamos Rincón Creativo. Este proyecto se comenzó a trabajar aproximadamente allá por el mes de mayo, donde participaron los primeros años de todas las divisiones de nuestra institución, junto también con los segundos años, y el cuarto año C, de la modalidad Ciencias Naturales. Podemos decir que los alumnos de cuarto C fueron los coordinadores generales a quienes asignamos para poder llevar adelante todas las actividades que desarrollamos. Les voy a contar un poquito en qué consiste el proyecto. Es un proyecto articulado porque participan varios espacios curriculares, como es tecnología, matemática y taller de economía y administración. Con una multiplicidad de objetivos que se determinaron, los cuales fueron concretados todos. Y hoy estamos demostrando el trabajo final. Trabajamos varios ejes, por ejemplo, uno de ellos fue trabajar el tema de la construcción de las propias herramientas para facilitar aprendizajes matemáticos. Desde la tecnología se trabajó técnicas, habilidades, la creatividad de los alumnos, porque ellos mismos fueron seleccionando qué juegos lúdicos, recreativos, didácticos querían construir. Y desde el eje del taller de economía y administración se trabajó el tema de cómo el hombre, a partir de todos los recursos que encuentra en el medio donde se desarrolla, puede reutilizar, puede reciclar y así construir otras herramientas que le permiten, en un principio, satisfacer sus necesidades y las cuales va a utilizar para construir sus propios aprendizajes. Esos juegos que se construyeron se utilizaron durante la mayor parte del año en diferentes espacios como herramientas de aprendizaje, sumado a lo que se trabaja cotidianamente en el aula. Hoy contamos con la visita de las divisiones de sexto grado, de la Escuela Mariano Moreno, y también estamos esperando la llegada de las salitas del nivel inicial de cinco años del Jardincito 254, en los cuales van a participar de esta jornada jugando, como hicimos la organización de la jornada, nuestros alumnos son los propios coordinadores, y son ellos quienes acompañan en cada circuito a los grupos para participar. Cuando se terminen las jornadas, estas divisiones de los sextos grados y de las salitas de cinco años se van a llevar estos juegos construidos a sus escuelas para seguir aplicándolos en la incorporación de los aprendizajes que sus docentes decidan. Muy bien, entonces se tardó de un proyecto interdisciplinario, pero que también invitó a la participación de otras instituciones de la ciudad, lo cual es muy importante y vemos que a los chicos los divertió muchísimo. Sí, así es, verdaderamente estamos disfrutando, porque vemos, más allá del compromiso y la responsabilidad que cada coordinador de circuito está teniendo, que son nuestros alumnos, cómo los chicos se están acercando, el vínculo que se está estableciendo, están muy interesados en esa propuesta, en aprender, la verdad que están disfrutando de una jornada muy constructiva.